Hay un libro, capital, sobre la política colombiana reciente que tenemos que recomendarles a ustedes. El libro sobre Álvaro Gómez, una biografía del hombre y de su siglo. A propósito de una biografía, lo que se escribe es la historia de Colombia en un largo periodo de su trasegar por el mundo. Y mencionamos ese libro de Juan Esteban Costaín, Álvaro, su vida y su siglo, porque tenemos que rescatar de las muchas ideas de Álvaro Gómez, un hombre que se dedicó en la vida a pensar. Él era fundamentalmente un pensador, pensador sobre la política colombiana, pensador sobre múltiples materias, un hombre de una inmensa cultura. Y le propuso al país unos temas que son recurrentes. El tema de las repúblicas independientes es el que nos llama hoy a la reflexión y al análisis. Álvaro Gómez decía que se habían fundado en Colombia repúblicas independientes, donde no gobernaba el Estado, donde no llegaba el Estado, sino que estaba en manos de unos bandidos que hacían lo que les parecía con el territorio, con su gente, con su destino. ¡Ay, por Dios! ¿Cuánta falta nos hace Álvaro Gómez para que hiciera hoy un diagnóstico de las repúblicas independientes que en Colombia hoy nos azotan, nos maldicen, nos avergüenzan ante la faz del mundo? Este fue el resultado de la famosa Paz de Santos y del documento de las 312 páginas que hay que defendernos, ¿cierto? Porque hay que defender la paz, como sale a decir ahora Sergio Jaravillo, que después de entregarle la república a los bandidos, viene a darnos consejos de cómo resolver el problema que él creó, las repúblicas independientes. Son zonas en las que mandan los bandidos, ¡mandan! Ellos son los que administran justicia, ellos son los que deciden a qué hora se acuestan y a qué hora se levantan las gentes que viven en esos pequeños poblados que son las víctimas de su despotismo no ilustrado. Ellos son los que deciden la suerte de las controversias que se presentan entre los campesinos y ellos deciden también la suerte de las familias. ¿Cuántos hijos tienen que entregarles a la guerrilla o a los grupos armados esos que son guerrilla o que son cualquier cosa? ¿Cuántos hijos y cuántas hijas y a qué edad ellos mandan? ¿Hay repúblicas independientes en Colombia? Claro que las hay. Lugares donde no llega el Estado, lugares que son de los bandidos. El departamento de Nariño en gran parte es una república independiente, donde están las zonas de coca porque coinciden las repúblicas independientes con el fenómeno de la coca y de la cocaína. Y en algunos lugares de la marihuana también. Y parece que algo de heroína hay por ahí rondando en algunos sectores de la geografía nacional. La amapola ha vuelto a sentar sus reales para proponernos todo una nueva guerra. Ayer tal vez hablábamos de la guerra del opio en China. Aquí hay una guerra de la cocaína y una guerra que en este momento están mandando los bandidos. Hablamos de vastas zonas del departamento de Nariño. Hace un momento hablábamos con un joven candidato al consejo de Popayán que dice esto está tomado por los narcos. Esa es la realidad. El departamento del Cauca está tomado por el narcotráfico. Y del departamento del Chocó ni se diga. Aquí hay noticias sobre las que resbalamos con toda tranquilidad. Ahora sigue secuestrado con 12 de sus amigos el candidato a la alcaldía de Baudó por el Partido Liberal del Alto Baudó. Nadie lo volvió a recordar. Se perdió en el olvido. Se perdió su rastro. Se perdió su huella. Porque allá mandan los narcotraficantes. En zonas muy dolorosas para nosotros. Porque son zonas dolorosas, duelen en el corazón del norte de Antioquia, mandan los bandidos. Un alcalde de un municipio importante decía esto no es Colombia. No, no es Colombia porque eso es una república independiente donde mandan los narcotraficantes. En Caucasia, en Ituango, en ese nordeste antioqueño, están mandando los bandidos. Estas zonas de Córdoba se volvieron a tomar el nudo de Paramillo otra vez. Sonamos, sí señores. Ni hablar del Catatumbo, de vastas zonas de norte de Santander. Hoy hablaremos con un personaje muy importante de norte de Santander para que nos lo confirme. Por ejemplo, en la zona de Tibú, Ecopetrol tranquilamente dice no puedo seguir operando en la zona de Tibú. Que es una zona particularmente rica en hidrocarburos. No puede operar porque allá mandan los bandidos. Porque esa es otra república independiente. De Arauca hay regiones donde mandan los bandidos. También en el Caquetá. Sumen, sumen territorio nacional. Las repúblicas independientes. Las repúblicas de los narcotraficantes. Y eso está destrozando la República de Colombia. Eso está convirtiendo a Colombia en un mosaico de repúblicas que no obedecen al gobierno central. Donde el gobierno central no tiene presencia y participación. Y no solamente la presencia básica, esencial de las fuerzas del ejército y de las fuerzas de la policía. Sino, pues mucho más, de los maestros de escuela y de los hospitales. Y de lo que significa la presencia de un Estado en el mundo moderno, en el mundo de hoy. Las repúblicas independientes que nos dejó montadas Juan Manuel Santos. Con los acuerdos de paz que hizo con los bandidos. Que se fueron apoderando tranquilamente de la República con el mismo brazalete de las FARC. O con brazalete distinto. El crecimiento exponencial del ELN. ¿A qué se debe? ¿A reclutamientos especiales y en gran masa, en gran descala que hizo el ELN? No, simplemente a que los bandidos se cambiaron de brazalete y en lugar de decir FARC dicen ELN. Zonas muy vastas del territorio nacional donde no llegó nunca el ELN. Ahora están tomadas por el ELN, es decir, por las FARC con otro nombre. Señores, es un momento crucial en la vida de la República. Y hay que hacer el diagnóstico adecuado porque si no se hace el diagnóstico adecuado, el pronóstico resulta necesariamente insuficiente o errado. Y no hay nada peor en una guerra que librar la guerra que no es. Porque nos gana la guerra que sí es. El nombre del juego es el narcotráfico. Eso fue lo que encontró el presidente Álvaro Uribe Vélez, que cambió la historia de la República. Y por eso, en el fondo del corazón de los colombianos, hay un sentimiento de gratitud inmenso con el presidente Álvaro Uribe Vélez. Se acabaron las repúblicas independientes. La culebra estaba viva, decía el presidente Uribe, con esas figuras medio literarias pero muy efectivas que él utiliza. La culebra está viva, pero está metida entre el monte. Y esa era la realidad. No había lugares de la República donde no llegara el Estado colombiano y que pudiera estar dominado por estos bandidos que ahí andaban, pero en fuga. Y por eso se habían fugado hacia Venezuela, como lo denunció Luis Alfonso Hoyos, por lo que tuvo que pagar el precio que pagó. Se fugaron hacia el Ecuador, se fueron del país, o se metieron en lo profundo de la selva donde el daño que podían hacer era un daño muy relativo. Señores, tenemos que librar la lucha por recuperar a Colombia. Y esa tiene una condición sine qua non, la derrota del narcotráfico. Oyendo al señor Ceballos tan cercano al corazón del presidente, uno se llenaba de indignación y de sorpresa y de estupor. Porque la conclusión, después de hablar de los cultivos erradicados y de las hectáreas, y hacía unos cálculos que no cuadran con la aritmética, ni con la realidad del país, decía, es que hay que fumigar. Señor Ceballos, ¿y por qué no fumigan? Ah, no es que la corte, no ninguna corte, ninguna corte. Es que la suerte del país es el porvenir de los colombianos. A fumigar con glifosato, a extinguir los bienes de los bandidos. El exfiscal Néstor Humberto Martínez hablaba de los miles de hectáreas que estaban en poder de los bandidos de las FARC. ¿Y por qué no se ha incautado el gobierno de todos esos bienes? Con sentencias ejecutoriadas. Esto no es cuestión de entrar simplemente con policías, con fusiles ametralladoras a una determinada finca. Esto es con sentencias ejecutoriadas. ¿Dónde está la extinción de dominio exprés? ¿Dónde están las extradiciones de los bandidos a los Estados Unidos? ¿Dónde está la política antidrogas que es la condición para derrotar lo que Álvaro Gómez Hurtado llamó a las repúblicas independientes?